Cuando me tomo el minuto y arranco, pensaba, hacemos generalmente los viernes un resumen de semana, pero hoy no lo vamos a hacer, porque uno cuando mira los títulos de las noticias en la Argentina, pasa el tiempo y estamos siempre en la misma situación. Y creo que tenemos que ir, hacia lo que le quiero contar, que está vinculado también con el fútbol, hacia otro tipo de formato. ¿Los títulos de hoy cuáles son? Denuncian que antes de irse el último presidente, Alberto Fernández, cedió terrenos a gente amiga. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Comienzo de vacaciones de invierno, ¿qué hablamos? Aviones que nos tienen con el corazón en la boca, para gran parte de la gente que se va, porque por eso es tan importante en el sentimiento de las líneas argentinas, de todos los argentinos, y el hecho que sea estatal, aviones que por los gremios amenazan con no volar y una conciliación obligatoria que lo destraba. Hablamos permanentemente del tema de inseguridad. Y nos ponemos muy mal cuando vemos lo que pasó con un chiquito como Bastian. Diez años, en medio de un tiroteo. En el Gran Buenos Aires hay tres crímenes violentos cada 48 horas. Y los juzgados están llenos de fojas referidas a entraderas y a motochorros. Ya estamos hartos de esto. De gente que tiene antecedentes y sigue libre. Cambiémoslo. Si hubo en la Argentina una época de políticos y de jueces, garantistas, de delincuentes, terminemos con esta historia. Pero no hagamos que muera un N de 10 años y que su mamá desconsoladamente esté llorando en los medios. 29 días de LOAN. No hay una sola noticia. Vamos a una recompensa. A ver si encontramos al chiquito. Es una vergüenza la reiteración de temas permanentemente sin ningún tipo de avance. A esto le sumamos las peleas políticas permanentemente y las culpas políticas permanentemente de un sector hacia otro. Conspiraciones, malos resultados. Los números son desde hace años paupérrimos en la Argentina. Y me parece que llegó el momento de creer que hay algún otro tipo de formato o alguna otra forma de vida sin compararnos, sin irnos muy lejos. Porque con mirar Uruguay, con mirar Brasil, gobierne Bolsonaro o gobierne Lula, con mirar Chile, gobierne la derecha con Piñera, gobierne la izquierda con Bachelet, Paraguay. No sacan todos una ventaja abismal. ¡Abismal! Hoy en el continente estamos con Venezuela, ahí en el tembladeral en un montón de cosas, que no solamente son las económicas. Esto que les digo, los hechos de inseguridad, la inseguridad que tenemos con nuestras fronteras ahora, este tema de supuestos chicos perdidos que son chicos robados. Y quiero hablar del formato que ya se lo plantee en el 2022 y hoy lo voy a reeditar, no importa cuál es el resultado deportivo del domingo. Porque si yo hablo de esto el lunes, pareciera que me subo al triunfalismo de Argentina en un resultado. Y lo traigo porque misteriosamente, por esas cosas de la vida, hemos descubierto a través del fútbol argentino y su selección, un nuevo formato. Un formato donde hay un liderazgo con un director técnico que no estaba en los planes de nadie. Si lo llevo a la política sería un outsider, porque no forma parte de los técnicos exitosos de todos los tiempos, con los cuales hemos probado y hemos tenido mucho éxito. Ejemplo Menotti, ejemplo Pilardo y tantísimos fracasos. Un desconocido, un hombre al cual se apostó y sacó muy buenos resultados, pero que hoy ha instalado en la Argentina un formato que funciona. Y no solamente por el resultado, porque si yo hablo de esto el lunes, repito, me subo a un resultado que ojalá sea auspicioso. Pero el resultado tiene que ver más con el resultado general del formato que impuso esta gente al resultado deportivo que puede ser circunstancial, y más en el fútbol. Acá se logró tener un formato donde hay un líder que habla en tono bajo, donde no insulta a nadie, donde sale de cualquier tipo de confrontación que cualquier periodista deportivo le quiere plantear en una conferencia de prensa buscando algún título irritativo o de confrontación. maneja estrellas y muy fuertes, porque maneja uno de los hombres más fuertes del mundo, como es Lionel Messi, maneja gente de mucho, 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 mucho dinero, maneja liderazgos, no hay grietas, no hay internas, y logró una cosa muy importante, que todos sientan que forman un equipo, juegue quien juegue. El fútbol tiene una particularidad y la vida tiene una particularidad y las profesiones, porque todo está bárbaro en la medida que nos respeten el lugar, pero cuando uno deja el lugar y entra otra persona, muy poco ser humano logra entender la posibilidad de formar parte de un grupo y compartir. Acá hay jugadores de fútbol que van a tener dos minutos en la Copa América, algunos casi nada, y yo veo que un 9 festeja los goles de otro, veo a Lautaro festejando los goles de Julián y a Julián festejando los goles de Lautaro, cuando los dos compiten por lo mismo, y veo que todos están atrás de una causa. Y me parece que es el formato que yo les planteé en el 2022, del cual no tomamos nada en la vida cotidiana, en la vida nuestra de todos los santos días, donde nos cuesta cada vez más convivir, porque cada vez metemos más actores. Antes teníamos dos, los partidos tradicionales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que son el radicalismo, el peronismo y las extracciones que se fueron armando a través de distintas coaliciones. Hoy entra un nuevo protagonista, que es un outsider de la política, que lo formó el fracaso de los otros en dos años. Y hoy tenemos una nueva grieta, y tenemos un país partido, casi allá nos decían en un 50 y 50, lo que yo veo blanco vos ves negro, y lo que vos ves negro yo lo veo blanco. ¿Está mal? No, no está mal. Pero el formato en sí, pareciera que el del país, el de la política, el de lo cotidiano nuestro, de todos los santos días, no da este resultado que da el formato que está vinculado al fútbol y a la selección nacional. Liderazgo sano y firme. Hay un director técnico que no levanta la voz, que no insulta a nadie, que no descalifica a nadie, que si lo comparamos con algunos presidentes nuestros, como Javier Mirey o Cristina Fernández, que daba masterclass y todo el día maltrataba a alguien, no lo podemos comparar bajo ningún punto de vista, que tiene firmeza aún en este estilo. El estilo sobrio, el estilo educado, le permite tener liderazgo y firmeza, y no le da debilidad. Llamativo y para pensarlo, ¿no? Porque en la política pareciera que el que no grita, el que no insulta, el que no contesta un tuit, es un débil, es un Fernando de la Rúa, con todo respeto, doctor, usted que lo escuchará en el cielo. En el fútbol pareciera que otro formato que tomamos, distinto al de todos los tiempos, nos da un resultado totalmente antagónico al del país. Entonces, es llamativo y es para pensarlo. Repito, liderazgo de tonos bajos, con firmeza, con buenos resultados, con manejo de estrellas, con manejo de liderazgos, con la chance de tener que elegir 11 cuando no podés poner a 22, sin grietas, sin fisuras y con buenos resultados. Dentro de una Argentina donde conseguir resultados en cualquier orden es muy complicado, porque hablamos casi siempre de lo mismo. De aviones que no salen porque hay un paro, de trenes que no sé qué historia, de juzgados repletos de motochorros y de gente con reiterancia que está libre y no está presa, con injusticias como la de Loan o la de Bastian, el chiquito ayer en Wilde, y por otro lado, un formato que no llama la atención. ¿Por qué? Porque se gestó dentro de la Argentina y está hecho también por argentinos. Ojalá que sirva para entender que hay otros caminos que son mejores, que garantizan resultados muchas veces y que se puede hacer y que se puede sentir y que se puede vivir de otra forma que pareciera que es la mejor haciendo una simple comparación entre una y otra.